Hacer las cosas de forma distinta puede generar molestias en los demás, pero eso te hace único. Y él lo era. El greco usaba liensos tensados y para imprimar aplicaba cola animal con una espátula como esta. Luego daba una base de ocre, rojo, geso y aceite de linaza, que también la aplicaba con esa misma espátula. El encaje lo hacía con negro carbón diluido con aceite de linaza y ese era un boceto bastante elaborado. Él sabía concretamente lo que tenía que hacer. Usaré este cartón duro que ya trae lienzo pegado y preparado, que simulará el lienzo tensado. La base la daré con acrílico porque Cronos y yo no somos amigos. Te condeno a que nunca tengas tiempo suficiente. Después de dar dos manos a la base, pondré el encaje con acrílico negro y un pincel de cerda dura. En mi investigación encontré este gran video donde pude ver una radiografía de esta obra y apreciar el boceto inicial creado por el greco, que lo comparaban con los de su taller, que hacían realmente copias de su acabado final. Aún así, él las firmaba como suyas porque le importaba más que ejecutaran su idea que el acabado en sí. Ahora un dato curioso. Si han tenido la dichosa oportunidad como yo de ver esos lienzos enormes que ha pintado él, de seguro no sabían que la tela es tela de mantel porque era la que más tamaño tenía en esa época y la de mejor calidad. Después agregué con blanco y gris un poco de luz en las zonas más claras para realzarlas. He trabajado primero con grisalla y después los colores los iba aplicando con veladuras. Usaré esta paleta con la que sacaré todos los tonos. Trabajaremos desde el fondo e iremos avanzando hacia el frente con empastes y lo daremos con pinceles duros para crear ese efecto tan característico de vibración constante. Debemos usar el rojo de la base y el negro del encaje como parte del acabado final. Es importante que no lo tapemos completamente con las veladuras, por lo menos no en las partes correctas. En el rostro usaremos pinceladas cada vez más finas y las que vemos tienen que ser sumamente certeras. Es importantísimo. Las primeras capas las daré bastante diluidas, que por cierto uso medio un desecado rápido porque esta obra la debo terminar en una sola sección. No es lo recomendable porque seguramente él no lo hacía así, pero no es porque yo quiera, sino porque tengo que hacerlo así. Escúchate este otro dato curioso. No hay bocetos de sus obras en papel y en lápiz en ningún lado, sino que lo que hay son copias en pequeño de las obras que él hacía. Estas actuaban como una especie de registro para que él supiera las obras que había hecho y también para que la gente que fuera a su taller a hacer encargos supiera cómo trabajaba. Era una especie de Instagram. Las pinceladas finales las voy a dar casi sin diluir para realzar el volumen y la luz. Esto da un toque como de escultura porque es importante ir moldeando toda la figura. Él trabajaba así, como si estuviera esculpiendo. Dato curioso, al final de su carrera mezclaba los colores encima del cuadro para obtener la máxima expresividad posible. ¡Feliz! ¡Nice! ¡Gracias! Déjame saber en los comentarios qué te parece el greco y si te ha gustado esta obra no dudes en dejar tu like. Ya casi somos mil suscriptores así que por favor si puedes apoyarme me encantaría y te amo.